horóscopo de capricornio para hoy lunes 7 de noviembre de 2022 un amigo intentará promocionarte en el trabajo capricornio escúchale con atención te irá muy bien en la economía pero de momento procura no gastar mucho en el terreno laboral pondrán a prueba tu paciencia tómate las cosas con calma podrías pasar muy buenos momentos en compañía de los niños de la familia en el amor no prestes atención a comentarios sobre una persona que no son ciertos mantén una actitud positiva con la gente y te irá muy bien en las relaciones una persona amiga podría iniciar una separación estos días y te afectará trata de mantener más orden en tus horarios y verás como tu salud mejora no vas a parar ni un momento tendrás mucha actividad en lo social al final estarás con cansancio y sin muchas ganas de moverte cuídate mucho este día vas a dedicar más tiempo a cuidarte y a tus asuntos te vendrá muy bien en nuestro canal diariamente publicamos el horóscopo gratis suscríbete